mami, a mi me gusta tu descendencia entera porque ella me da la mamá de la más mamaita que esta tan rica, si te regalo dientes como abuelita Mamáita que está tan rica, se regalo diente como abuelita La mamá, la mamá, la mamá Chiquiri bai, chiquiri bai, bai, bai Con la boca ella me lleva pa' Dubai, bai Chiquiri bai, chiquiri bai, bai, bai Con la boca ella me lleva pa' Dubai, bai Dale al teteo y chúpame la tetera Fundo ella lo mueve, toda la vaina se me altera La grasa, el piquete, pasao de loquera Tento a botar que me la llevo pa' donde quiera Tento y me gusta todo, moviendo la chapa mamita Todo el porito contigo a mí me ha costado La mujer de mi vida a la que yo he mamado Tú eres la mujer que mama más Nunca me has pegado los dientes ¡Mamá! La mamá, la mamá, la mamá La mamá, 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 la Two seat, pull up on your bitch in the two seat Dale mami, she see the ice and she wanna party Dale mami, she see the ice and she wanna party She like, I poppy, I poppy, I poppy, I poppy You see me, you stop me, I see you, I choppy Diablo mami, que culazo Yo estoy solo, me quedé sin papá Por eso quiero que me dé una mamá Ahora estoy adelante, pero antes te va atrás No te imaginas tú lo que te voy a montar Sube la bata que esta vaina está ratatata Tuca ese cuero, que ese culo, la voy a hinchar Le quito los panties, la pongo a brincar Chufla, 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 chufla Chufla, 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 chufla Chufla, 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 chufla Chufla, chufla, chufla Somos RICOS Chufler 力 Siento ni celebrities en mi cuerpo El alma, el jepe, la planta, el animal, el criminal minimum vow faults Mamá Juana, mamá Dora, la traje lo cheque, que es abusadora. Mamá Juana, mamá Dora, la traje lo cheque, que es abusadora. Ya él produciendo fue ya él que dijo. Hoy el que se unió va a pasar hambre. Hice mi dirigencia con tiempo.